El Maquiavélico Una soltura en esa cintura y sube la temperatura Esa tal bolota en la vía súper encendida Hasta que ve el total y va que no se por la mía Pésate piche donde te vea y se luce pa' que Todo el mundo la vea y aunque tú me agrisco O va a haber pelea ya no sabes lo que piensas Y le da vuelta a la cabeza Pésate piche donde te vea y se luce pa' que Todo el mundo la vea y aunque tú me agrisco O va a haber pelea ya no sabes lo que piensas Y le da vuelta a la cabeza Al bolota y suda, suda A to' va que va, no le importa na' Serio un shot de coñera que la hizo estallar Serio un shot de tequila, de cuerdas muy quila Juntos a sus amigas y empalda pa' carita Echando, vacilando, de las manos de la Pésate piche donde te vea y se luce pa' que Todo el mundo la vea y aunque tú me agrisco O va a haber pelea ya no sabes lo que piensas Y le da vuelta a la cabeza Pésate piche donde te vea y se luce pa' que Todo el mundo la vea y aunque tú me agrisco O va a haber pelea ya no sabes lo que piensas Y le da vuelta a la cabeza ¿Está escuchando? Mackie Ranks Don Omar King of King Los mejores Que ella es la mía, que ella es la de ella Sentella, presión, dale otra botella Se nota que se faja gotas de sudor le baja Ventaja, tengo lo que a ella relaja Dale chiquitita, vente ahora que me voy ahorita Pégate pégate para sentir tu piel suavecita Ahí na' más Va guiarle a la sillita Ahí na' más Voy a hacerle la sillita Mi alborota Y suda, suda A todas que va No le importa na' La mante muchacha quiere que el agua haya adelante Y que a mí nacido en la tierra de gigante Otra nota Pero yo nunca engancho en los cuadros de otro coñac Tequila, margarita y balance Y se nota Chequea como se agota, agota, agota Es pura calentura dura Pura soltura en esa cintura y sube la temperatura Se va bailando Y se nota Chequea como se agota, agota, agota Es pura calentura dura Pura soltura en esa cintura y sube la temperatura Esa tal borota en la de ella Súper encendida Trajeo y flota Le va a correr por la mía Esa te piche donde te vea y se luce pa' que Todo el mundo la vea y aunque tú me arisco O va a haber pelea Ya no sabe lo que piensa y le da vuelta la cabeza Esa te piche donde te vea y se luce pa' que Todo el mundo la vea y aunque tú me arisco O va a haber pelea Ya no sabe lo que piensa y le da vuelta la cabeza Se la puta de parte De Nativa Music King of Kings Don Omar Mackie Rines Jai Tolly Sencillo Somos Genio Nativa Music Se te soltaron los indios 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 Se te soltaron los indios